La inesperada muerte de su protagonista, el narcotraficante Aurelio Casillas, disparó a la audiencia del Primel Time Hispano, convirtiendo la ficción en el programa más visto del Primel Time Hispano. Cerca de 2 millones de televidentes presenciaron la sorpresiva muerte de su protagonista, Aurelio Casillas, según datos de Nielsen. El Señor de los Cielos logró promediar 1.9 millones y los Zorpadora solo 1.7 millones. La ficción que encabeza desde 2013 el reconocido actor mexicano Rafael Amaya, afectó negativamente a la audiencia de El Dragón, que promedió una de sus marcas más bajas hasta la fecha de su primer enfrentamiento contra El Señor de los Cielos. Ya que El Señor de los Cielos logró promediar 1.9 millones, El Dragón solo logró promediar 1.1 millones de televidentes. A pesar de su exitoso debut, el estreno de la séptima temporada de El Señor de los Cielos registró una leve disminución de audiencia respecto a las anteriores temporadas de la superserie, que superaban los 2 millones de televidentes durante su primer capítulo. El Señor de los Cielos 5 en su momento logró promediar 2.2 millones en su primer capítulo, El Señor de los Cielos 6, 2.1 millones y El Señor de los Cielos 7, solo 1.9 millones. Veremos cómo va evolucionando la audiencia de la superserie conforme vayan avanzando los capítulos ahora que Rafael Amaya ya no forma parte de la veterana ficción.